Soy Carmen Vaca. Soy Mercy Borbón. Soy Sofía Valorandas. Soy Ana Rivas. Soy Lauren Rhodes. Soy Dainette Sosa. Soy Carla Ricaurte. Soy Nardi Díez. Soy Margarita Ortiz. Investigo el impacto del cambio climático en sistemas naturales y sistemas humanos. Investigo economía agrícola. Investigo en el área de ingeniería y ciencia de los materiales, principalmente metales. Investigo cómo aplicar modelos de machine learning a grandes cantidades de datos. Para modelar comportamiento humano y sumar indicadores de ciudades. Investigo proteómica y bioquímica de proteínas en especies vegetales para estrés biótico y abiótico y su transferencia a la industria. Investigo en remediación ambiental utilizando organismos marinos como algas y ostras. Investigo en el uso de hongos endófitos para controlar enfermedades en cacao. Investigo en el área de analíticas de aprendizaje, gamificación e innovaciones pedagógicas utilizando tecnologías. Investigo temas de planificación turística en playas y costas del Ecuador y dentro de eso abordo temas de equidad social e inequidad de género. Soy científica, soy mujer. Soy científica y soy mujer. Soy científica, soy mujer. Soy científica y soy mujer. Soy científica y soy mujer. De parte de todas las mujeres que hacemos ciencia en la SPOL, les deseamos feliz día. ¡Gracias!